Bienvenidos queridos espectadores a este lunes 8 de marzo. Os doy la bienvenida al día, fíjense, ya no al programa en sí. Bueno, el lunes 8 de marzo, 8M, marcado pues lógicamente por la celebración del Día Internacional de la Mujer. En principio se hablaba del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya saben que lo derivó en la mujer. La verdad es que es difícil separar eso de trabajadora y mujer, ¿verdad? Es como que cuando antiguamente la mujer no estaba incorporada al mundo del trabajo, el trabajo doméstico no era suficiente para ser mujer trabajadora. La verdad, váyatela. Pues sí, la verdad es que, bueno, por fortuna algunos clichés van cambiando y por desgracia pues siguen haciendo falta días reivindicativos como este de hoy. Y digo por desgracia porque esto es de esos días que de verdad tiene que desaparecer. Que no tiene sentido celebrar el Día Internacional de la Mujer de esta forma, igual que no se celebra el Día Internacional del Hombre. Pero no tiene sentido si creamos una sociedad en que no sea necesario. Pero a diario nos hablan de desigualdades, de desigualdades por el hecho y la razón de pertenecer a un sexo o a otro. Y eso ya sí que no se debe de seguir permitiendo. Entonces, si como sociedad somos capaces de llegar a que eso no se dé, pues a lo mejor algún día no necesitamos celebrar actos reivindicativos y demás. Un 8M que, bueno, está marcado por la situación, la pandemia. Este año no hay actos multitudinarios, no hay manifestaciones multitudinarias, tampoco en nuestros pueblos. La verdad es que un servidor lo ve casi lógico, ¿no?, con la que está cayendo. Es verdad que desde esta lucha se dice, bueno, sí, pero todo se pone el foco donde mismo. No se deberían de producir otras cosas. La verdad es que considero personalmente que no se deberían de producir otras cosas. Los aficionados de mi Atleti y de Madrid no se deberían de congregar para recibir el equipo con un coleccionario que seamos. Es verdad, llevan razón y se debería de tratar de impedir. Eso y muchas, muchas otras cosas más. No se debería de manifestar ningún partido el Día de Andalucía contra el Día de Andalucía, que ya eso para mí incluso tiene hasta delitos, casi. ¿Verdad? Es verdad, llevan razón. Pero este año no era año de manifestaciones, ni para esto ni para nada. Por lo menos de manifestaciones tal como las conocemos, multitudinarias, si no habrá que mirar otra forma de hacerlo. Y en eso estamos, en eso estamos. Hoy os vamos a contar muchas otras formas en las que los diferentes municipios están buscando hacerla hoy, con vídeos, con actos. Esperemos que así se le pueda dar visibilidad a este 8M. Por supuesto, estaremos también pendientes de la evolución de la pandemia, que sería de nosotros sin los datos COVID, ¿verdad? Pues sí, os contaremos qué tal evoluciona. Hoy puede ser un día medio clave, podemos decirlo así. Todos lo son. Para ver, bueno, ya que hemos llegado a esa fase de meseta, ya que la semana pasada solo se notificaron a lo largo de toda la semana 84 casos COVID en la comarca de la Tierra. 84 diagnosticados nuevos, es decir, una media de 12 diarios, es un dato bastante bueno. A ver si esta semana seguimos la tendencia, ya que incluso desde los gobiernos se está optando por la prudencia máxima, por no abrir las provincias, por no ampliar los horarios un poco más de los comercios, como parecía que ya se iba a producir en nuestra zona, en nuestra sierra. Ya que se está optando por todo eso, a ver si por lo menos siguen bajando los datos y sigue mejorando la situación de la pandemia. Lo contaremos, lo contaremos en cuanto tengamos el dato oficial y hablaremos de todo lo que supone el tema de las vacunaciones. Pero como os digo, hoy la verdad es que el tema candente, el tema que va a ocupar buena parte de nuestro espacio, pues es la celebración del 8M. Ha habido otras cuestiones, las hay otras cuestiones en la comarca e iremos viendo algunas de ellas, pero de momento estaremos muy pendientes de la celebración de este 8M. De hecho, para las 12 había convocada algunas intervenciones que nosotros algunas vamos a dar en directo. Obviamente no podemos dar en directo todo a la vez, porque en casa, imagínense, técnicamente, técnicamente es posible. Técnicamente para nosotros es posible poneros media pantalla, con eso que están viendo ahora, que es Bornos, y media pantalla, por ejemplo, con lo que hay en Arcos. Pero ustedes no escucharían absolutamente nada. Así que de momento estamos en Bornos y vamos a escuchar esa lectura del manifiesto y después veremos la de Arcos, que también se va a producir ahora. Por ejemplo, yo en cuanto vea que hay una demanda de ponerse a hablar, un servidor dejará de tener la palabra y dejará ese momento para la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Bornos, y que creo que es quien va a tomar finalmente la palabra para leer este manifiesto con motivo del 8M. Vamos a ver si el acto comienza ya. Ahí están viendo a ver cómo se hace el tema del sonido. Nosotros no tiene que llegar sonido, vamos a intentar que nos llegue a ver cómo lo conseguimos. Ya tenemos ahí a nuestros compañeros mirando a ver cómo se hace. A ver cómo se hace. Si hace falta, pues aguantaremos ahí nuestro micrófono para que pueda llegar hasta su domicilio, hasta sus hogares, la lectura de este manifiesto frente al Ayuntamiento. Vamos a escucharlo. En cuanto empiece, claro está. Esto es Bornos, ya os digo, en Arcos ahora mismo debe de haber otra lectura similar, que vamos a estar en ella, que estamos en ella. Me dicen que todavía no ha comenzado la de Arcos, pero vamos a escuchar en directo la de Bornos. Bueno, igual hasta nos da tiempo de llevar una seguida de otra, pero vamos a verlo. Vamos a ver Bornos. Gracias a todos los que estáis presentes por asistir. Este año, como sabemos, es un año diferente. No podemos irnos a manifestarnos a grandes ciudades, ni tampoco desde aquí. Y para que se note la lucha y tengamos una presencia, hemos convocado este punto de encuentro para poder leer el manifiesto. Como veis, se está haciendo de una forma controlada y manteniendo nuestras distancias. Hoy, 8 de marzo, es un día en el que no podemos quedarnos calladas. Entonces, por eso vamos a leer el manifiesto para poner voz a las que estamos aquí presentes y a las que ya no lo estamos. Desde el pasado 8M, la situación mundial ha cambiado. La pandemia ha visualizado lo que el feminismo viene diciendo desde hace mucho tiempo. Un nuevo modelo de sociedad justo y sostenible es necesario. Ante el capitalismo generador de desigualdades y crisis ecológicas, nosotros construimos alternativas. Llevamos un año luchando de muchas maneras, sosteniendo un día a día lleno de urgencias e incertidumbres. Nos hemos seguido organizando. Este 8 de marzo, salimos a conmemorar nuestras fuerzas, nuestras luchas y nuestras alianzas. Porque la nueva normalidad debe ser un mundo nuevo, donde la producción y la reproducción estén al servicio de las personas y del planeta. La pandemia ha demostrado que somos esenciales para sostener la vida en hospitales, residencias y hogares. Cuidadoras, limpiadoras, enfermeras o trabajadoras del campo han estado en primeras líneas contra el COVID, pero desarrollan su trabajo desde la precariedad. El 44% de las mujeres ocupadas no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional. Es el momento de revertir las reformas laborales y atajar la precariedad y la feminización de la pobreza ante esta crisis en la que entramos. Desde el movimiento feminista reivindicamos la universalización de los cuidados, desde la corresponsabilidad con los hombres, las empresas y el Estado. No podemos permitir que los cuidados sigan recayendo solo sobre las mujeres, ya sean remunerados como no remunerados, porque siempre serán precarizados e invisibilizados. Por ello, apostamos por un sistema estatal de cuidados que ponga la vida en el centro y articule un cambio social de modelo productivo y de relación entre las personas y con el planeta. Por lo que debemos pasar de un modelo de cuidados low cost a otro que garantice la dignidad para las que cuiden y para las que son cuidadas de manera justa y sostenible. Contra todas las crisis ahora y siempre reivindicamos lo público y lo común. Estamos convencidos de que solo desde una visión integral que atienda las necesidades específicas de cada una podremos dar una respuesta colectiva. Solo desde la perspectiva feminista seremos capaces de abordar la reconstrucción del tejido social, económico y público a través de estrategias de redistribución de la riqueza, como palanca que garantice la justicia social, especialmente para las mujeres pensionistas. Reclamamos pensiones dignas y garantizadas para todas, y medidas que reviertan la breza salarial y las dificultades de inserción laboral que nos abocan a las mujeres al umbral de la pobreza. Exigimos que se incorpore la perspectiva de género en todos los planes de reconstrucción y se evalúe su impacto de género para evitar que esta crisis aumente la desigualdad de las mujeres. Hoy, 8M, reivindicamos que nuestra salud no es una mercancía. En medio de esta guerra, por la supervivencia de las farmacéuticas, duplican beneficios. 10 países poseen el 75% de las vacunas y 130 países no tienen ninguna. Exigimos una gestión solidaria de las vacunas, la eliminación de las patentes y una industria farmacéutica pública que garantice la igualdad en el acceso a los recursos y que cambie la lógica del beneficio por la del cuidado, que dé respuestas globales y garantice la inmunidad de toda la población mundial. Ante el crecimiento del feminismo, vemos como la derecha nos criminaliza, culpabilizándonos de los contagios, a la vez que niegan la violencia de género y las desigualdades que vivimos. Mientras tanto, nosotras seguimos avanzando. Cada 8 de marzo volvemos juntas y fuertes llenando las calles, como parte de ese grito global e internacional y en lucha constante que nos hace avanzar como sociedad. Muestra de ello es la lucha por garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto las situaciones de desprotección, exposición a contagios y falta de derechos de las trabajadoras sexuales. Seguimos construyendo un camino abolicionista de la prostitución y transinclusivo, a la vez que nos reafirmamos en contra de los vientres de alquiler y de la mercantilización de nuestros cuerpos. No tenemos dudas, el feminismo no es solo la lucha de las mujeres, es un prisma que amplifica nuestras reivindicaciones, resaltando las realidades de quienes más sufren, creando alianzas y estrategias para cambiar las desigualdades que vivimos día a día la clase trabajadora. Invisible, mi precaria, somos imprescindibles. Bueno, pues este es el acto en Pornos con motivo de este 8M que parece que está finalizado, parece que está finalizado. Así que, como digo, en riguroso directo queríamos estar en el ayuntamiento. Vamos a escuchar que sigue hablando la delegada. Y comentaros que esta tarde tendrá lugar una sesión de Cineforus para que salgan invitados. Vamos a reproducir la película La Fuente de las Mujeres y será en la Casa Ordoña a las 5 de la tarde. Quien pueda y tenga ganas de echar un ratito, pues allí nos vemos. Y comentar también que durante la semana vamos a tener algunas actividades online y demás. Ya se irán publicando en las redes sociales. Bueno, pues como digo, muchas gracias. Bueno, la delegada hablaba de las actividades. Vamos a saltar a Arcos de la Frontera, donde se va a producir también la lectura del manifiesto por este Día Internacional de la Mujer. Con la mascarilla, no sé si la delegada ya incluso ha comenzado. Vamos a escucharla. María, la delegada de Igualdad de Arcos. Lo que hemos hecho para este 8 de marzo, así que es verdad que es muy limitado debido a las circunstancias sanitarias, pero bueno, no queríamos dejar pasar una fecha tan importante sin hacer nada al respecto. Así que es verdad que el feminismo se ejerce día a día y las reivindicaciones que tenemos se deben hacer todos los días, no solo un día al año. Pero creo que es importante, aún así, darle visibilidad a este día, porque bueno, es uno de los días que todas nos unimos para decir alto y claro que queremos una sociedad justa, libre e igualitaria. Y como ya digo, pues bueno, no queríamos dejar pasarlo. Sin más, hemos hecho unos pañuelos, que la que no tenga al final del acto los puede recoger. Entonces, sí que os pediría que no solo los tengáis puestos hoy, sino que, si lo veis bien, los dejéis puestos toda la semana, porque bueno, al final es de lo poquito que podemos hacer y por lo menos que le demos visibilidad al movimiento moral en Arcos. Y nada, también hemos hecho unos libros infantiles para colorear con distintas referentes femeninas en el mundo de la ciencia, el arte, la pintura, la música y también la que tenga peque cerca, pues se puede llevar lo que necesite cuando termine el acto. Aparte del manifiesto que vamos a hacer hoy, tenemos un taller de sexualidad femenina, un club de lectura feminista, un taller online de mujeres artistas, ya que este año no hemos podido hacer el encuentro de mujeres artistas, por lo menos para sustituirlo de algún modo y entender ese papel de las mujeres como creadoras y no simplemente como musas o como inspiración. También tenemos un taller de autoestima y empoderamiento y el espectáculo Eterna, de Ana Barba, que es un homenaje a grandes voces femeninas y que será en el Teatro Olivares B a los días 26 y 27 de marzo. Las entradas se pueden comprar en Camachito, la Delegación de Cultura y en Azulejo Barba. También tenemos el certamen escolar del cártel reivindicativo y queríamos presentar hoy el cartel que fue el ganador del año pasado y que es el que llevamos en nuestras camisetas. Algunas de las que estáis aquí formasteis parte del jurado, así que os agradezco que participarais. Y bueno, sin más, pues eso, pediros que pongáis en vuestras ventanas, en vuestros balcones, lo que tengáis, los pañuelos, que se los dejéis, que les repartáis a quien creéis que pueda querer tener uno y que entre todas intentemos darle un poco de visibilidad a algo tan necesario como es el feminismo y como es la igualdad. Sin más, pues bueno, le doy la palabra a Isidoro, que pasará en el manifiesto. De Arcos, de Bornos, nos venimos a Arcos, hemos escuchado el manifiesto en Bornos y ahora vamos a escuchar el de Arcos de la Frontera. Va a tomar la palabra el alcalde de la ciudad, Isidoro Gambín, tras la intervención de la delegada María Macías, que ha hablado de las actividades a realizar. Os pedimos disculpas por todo ese movimiento que ven delante de la cámara, pero bueno, son las cosas del directo. Los compañeros, la verdad, que no están muy acostumbrados a que estamos de esa forma y terminamos viendo la espalda a todo el mundo, ¿verdad? Vamos a escuchar al alcalde Arcense, Isidoro Gambín. Bien, buenos días a todas. Para mí es un honor y un placer estar hoy aquí, ante todas vosotras, en un día tan especial, tan importante. En primer lugar, antes de proceder a la lectura del manifiesto, mi total comprensión, mi total adhesión a la causa feminista, como hombre y como alcalde. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy importante y por ello procedo a leer el manifiesto del Día Internacional de la Mujer por parte de esta corporación municipal, que dice así. Hoy, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, desde que así fuese declarado por las Naciones Unidas en el año 1975. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga, reclamando salarios más justos y condiciones laborales más humanas. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, las mujeres volvieron a tomar las calles para exigir un sueldo equitativo, jornadas laborales dignas, derecho al voto y prohibición del trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue ¡Pan y rosas! Parece mentira que hoy, 164 años después de aquella primera huelga, aún no hayamos conseguido la igualdad real. Son muchos los avances conseguidos y muchas las leyes que han ido encaminadas a ello. Pero, por desgracia, sigue quedando mucho camino por recorrer mientras sigan existiendo la breza salarial o los tesos de cristal, mientras siga existiendo violencia masista y mientras el trabajo de cuidados siga menosvalorado y recayendo principalmente sobre las mujeres. Precisamente con la pandemia mundial se ha demostrado una vez más que el trabajo de cuidados es un pilar fundamental de la sociedad. Esta crisis que estamos viviendo debería servir para valorarlo más que nunca y apreciar este trabajo invisible y agotador sin el cual el mundo no podría funcionar. Tanto el trabajo de cuidados remunerados, por ejemplo, el de las auxiliares de ayuda a domicilio, que han estado en primera línea protegiendo y cuidando a las personas más vulnerables, como el no remunerado, han demostrado una vez más que son esenciales y que necesitan revalorizarse y ocupar el sitio que merecen en las prioridades políticas y sociales. No puedo dejar de acordarme hoy de las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales el confinamiento ha debido de ser un auténtico calvario. Solo aquí, en Arcos, durante el confinamiento se han triplicado el número de atenciones a mujeres víctimas de violencia machista. Desde aquí, quiero mostrarles todo mi apoyo y decirles que no están solas. En todos los ámbitos, los impactos del coronavirus están afectando desproporcionalmente a las mujeres. Una circunstancia que tiene sentido si pensamos que son ellas las que, en primera línea de actuación, ocupan los trabajos más afectados por la crisis y son quienes ya se enfrentaban a una situación de falta de oportunidades antes de la pandemia. De hecho, Naciones Unidas ya alertaba o ha alertado de que la crisis del COVID-19 podría incluso revertir el programa limitado que se ha logrado en materia de igualdad de género en las últimas décadas. Y el mejor antídoto para este problema social es el feminismo. Aunque también parece mentira que haya que seguir justificándolo y explicándolo que el feminismo no es otra cosa que la herramienta que lucha contra las desigualdades que sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Yo como alcalde socialista y feminista no puedo hacer otra cosa que reafirmar nuestro compromiso como gobierno con las políticas de igualdad de género. Este 8 de marzo tenemos que seguir exigiendo que las mujeres tengan igualdad laboral, libertad sexual, reconocimiento social, que haya corresponsabilidad en los cuidados y que estén libres de todas las manifestaciones de la violencia machista. Porque os queremos y lo digo de corazón vivas, libres, iguales. Muchísimas gracias. Bueno, pues también hemos asistido en directo ambas. Os dije, la de Arcos vamos a tener que verla grabada, pero no, porque en principio estaban convocadas a la misma hora y finalmente han sido ambas en directo, la de Bornos y la de Arcos. Hacemos todos los esfuerzos posibles por estar en todo sitio. Queremos llevar la vida en directo, ¿verdad? La tele en directo, la vida en directo. Para nosotros es importante que sea así, en directo. Sé que están interviniendo todavía en el acto, pero no han movido micrófono, no creo que nuestras cámaras puedan recoger ese audio. Si veo en algún momento que sí, pues vamos a intentar escucharlo, pero no sé si se escuchará bien. Casi nada. Bueno, pues yo lo decía que la vida en directo y así es como la queremos contar, así es como queremos contar las cosas en la Sierra de Cádiz. Para nosotros es muy importante poner este altavoz a diario a vuestra disposición, a vuestro servicio y me encanta sobre todo cuando empiezo a hacer programas en los que la gente nos está mandando cosas, la gente interactúa con nosotros y ahora os voy a poner algún ejemplo, pero bueno, lo dicho, la vida en directo. Es que no hay más, es que no hay más. Nosotros es lo que queremos hacer, la televisión en directo para la comarca de la Sierra de Cádiz. Varios puntos al mismo tiempo, de la forma que sea, como haya que hacerlo, con todos los esfuerzos que sean necesarios. Déjenme meter una cuñita aquí, ¿vale? Si esto lo hacemos posible, es gracias a gente que colabora con nosotros. ¿Cómo colabora con nosotros? Pues hay empresas que invierten en su publicidad en esta casa, hay instituciones también que confían en nosotros para su publicidad y eso nos permite poder llegar hasta su domicilio, eso nos permite poder hacer una televisión en directo y poder seguir trabajando para que eso mejore cada día y haya todavía más programación. Que usted nos quiera apoyar, nosotros no somos como los medios que hacen campañas de recogida de fondos y demás, que lo podemos hacer, bueno, lo podemos hacer porque la verdad es que costoso es. Nosotros tenemos un par de bares, usted se toma una cervecita allí tranquilamente y ya nos está ayudando, así que imagínense, una forma diferente, ¿verdad? Cien montaditos arcos, cíndicato taparco, ¿verdad? Yo os la dejo, pero bueno, lo importante, a lo que vamos, la esencia, que nos encanta hacer la televisión en directo. Y yo decía, me encanta la participación, me encanta que los colectivos, que la gente diga, yo quiero participar, yo quiero mandar mis cosas, yo quiero, pues fíjense, os voy a poner un ejemplo de esa participación hoy con motivo también del 8M porque tengo desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, que ahora les está cayendo una buena encima y ahora os lo digo también si queréis, pues hoy nos mandaban un vídeo que han hecho con motivo del 8M, o sea, una asociación bastante activa, digo, la que les está cayendo por el proyecto de la Plaza del Cabildo que iremos hablando poco a poco, que ya lo presentamos la semana pasada, por esa acción que desde el Ayuntamiento se dice que es una acción participativa para que haya propuestas y demás, pero que ya se ha conocido un proyecto posible y está generando controversia, la abordaremos, la abordaremos, la abordaremos en los próximos días si es posible, si tenemos opiniones, por supuesto, que es lo que nos gusta a nosotros, tener diferentes opiniones y diferentes puntos de vista para poderlos contar, pero yo decía, hoy esa asociación nos ha mandado un vídeo en el que, bueno, ellos han querido aportar su granito de harina a las reivindicaciones de este 8M, vamos a verlo. Las aceras sin memoria Benditas sean las mujeres que iban por delante de su sombra ajustando la vida entre el suelo y el cielo las que solo son niebla de una tierra dulce desdibujada simple arquitectura sin nombres Benditas las tapeadas puertas las enormes llaves las cerraduras que desvaídas tiemblan cuando asomo mi curiosidad por los patios perdidos Benditas las mujeres sumisas trágicas enamoradas que lavaron su cara ante el espejo cada uno y otro y otro amanecer como si fueran los párpados inmortales urnas de cielo Ellas ignoraban que las aceras no tienen memoria de nuestros pasos que sus vidas eran como pizarras borradas en una escuela sin niños Benditas sean las mujeres que vinieron a mí sin previo aviso colándose por el portón del poema solo así las hice mías para siempre Bueno pues lo han visto con colaboración de Pepa Caro la poeta arcense han editado este vídeo desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo Voy a hacer una pausa para la publicidad a la vuelta tengo un montón de temas encima de la mesa todavía no he dado ningún dato COVID me quedan mucho por daros todavía no he visto cómo está el tiempo en nuestras localidades es verdad pues vamos a verlo a la vuelta de la publicidad y muchas otras cosas más más 8M pero también otros temas importantes de la comarca que pondremos sobre la mesa hasta ahora a la vuelta Gracias por ver el video.